Los usuarios, los que se benefician de los servicios de salud que presta la S Suroriente, pues han sido enfáticos en decir que han mejorado, que había una deficiencia, pero que en esta actual administración se viene mejorando positivamente y que de acuerdo a eso, pues la función que viene cumpliendo esta entidad, pues ha sido muy importante, sobre todo en esta región que tiene varios casos que en materia de salud deben ser atendidos. Aquí tenemos la representación de los usuarios en relación con los servicios que presta la S Suroriente. Como representante de la Liga de Usuarios, la tarea o la misión es preguntar, nosotros comunicarnos con la parte social, o sea el usuario, y ellos dicen sí que ha mejorado, ha mejorado bastante, y ya hay una parte de atracción por los servicios que es la parte de salud que la S le está brindando, y pues eso nos hace de que realmente cuando se siente bien atendido, pues le dan deseos de ir y lo más importante es motivar, promulgar de que se utilice el servicio, o sea porque a veces el problema es que nosotros tenemos el servicio, pero no lo utilizamos. El Estado, si bien es sabido que a cada colombiano, a cada usuario, le da un porcentaje a las EPS para que le paga por eso, para que las EPS le presten el servicio, pero a veces nosotros los usuarios no hacemos uso de ese servicio que tenemos, o sea que tenemos ese derecho, entonces la motivación se ha avanzado, pero la invitación también es que a la vez hagamos uso del servicio que lo tenemos allí, entonces de eso también depende para que nuestra empresa de la S Sur Oriente funcione mejor, y siga avanzando más en la parte financiera que pues estaba un poco floja. A ver, sí una cosa que yo quería así hacer una invitación especial a toda la comunidad de nuestro macizo colombiano que la conforman los cuatro municipios de la S Sur Oriente, pues a que realmente apoyemos más a nuestra gerente, que ha demostrado tener un interés por nuestra comunidad y sacar adelante la empresa, que busquemos cómo apoyar más en lo que más podamos, le tomemos el sentido de pertenencia y utilicemos los servicios y en lo que más podamos contribuir lo hagamos y hacer un agradecimiento especial también a todos los funcionarios por esa dedicación, por ese trabajo que le han querido aportar a la empresa y a los alcaldes de estos municipios, agradecerles también por ese gran apoyo y que pues de esa misma manera podamos seguir apoyando y que pues entre todos busquemos la forma cómo avanzar más y sacar más adelante nuestra empresa, ya sea en la parte productiva, en la parte social y que en la parte de proyectos, en el tema de proyectos podamos avanzar y asesorarnos más para que nuestra empresa sea más digamos funcional y que de esa manera nosotros entonces podamos tener un balance satisfactorio para nuestra empresa. Muchas gracias.